Muy buenas mi gente, el día de hoy les traigo dos Pokémon con los cuales van a poder derrotar a Primarina super fácil. El primero de estos es Politoft, este debemos llevarlo con el Teratipo Acero y Objeto Equipado Metrónomo. Movimientos, Tera Explosión, Bofetón Lodo, Agnesia y Tambor. Los EVs entrenados al máximo en ataque y defensa especial con naturaleza firme para que potencie nuestro ataque. La habilidad sí o sí debe ser Absorbe Agua. El siguiente es Lapras, este también lo vamos a llevar con el Teratipo Acero y Objeto Equipado Metrónomo. Movimientos, Cabeza de Hierro, Danza Dragón, Protección y Costillas. Los EVs entrenados al máximo en defensa especial y ataque con naturaleza firme para que potencie nuestro ataque. La habilidad Absorbe Agua. A continuación les dejaré el gameplay de estos dos Pokémon para que puedan apreciar de forma detallada cómo derrotar a Primarina en Inbatibles. Si quieren pedir estos dos Pokémon a nuestros bots, les voy a dejar en la sección de anuncio las Will de ambos. Así que ya lo saben mi gente, no se olviden de compartir el videíto con todos sus amigos para que también le puedan dar In The Mother a este nuevo Inbatible. Y solamente me queda decirle como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAsh.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos. Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código A-HANDS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los $25. Y lo mejor de todo es que son 100% de descuento en todas tus compras que superen los $25. Y lo mejor de todo夏 no criteriones. Sobre el tronco seleccionado y esınıza el número de Quebre el vive았에요. Tiene un 34% de descuento en todas tus compras que superen los Network 적 whoppingnamentales y 77%. ¡Suscríbete! 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 Si te gusta coleccionar Pokémones, Shiny y Pokémones de evento pues te invito a que te pases por ShinyAsh.com Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos desde un Gyarado Rojo de Consola Virtual hasta un Legendario Shiny Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código AHEANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los $25.